Lu-ra-ra, 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 lu Nadie comprende lo que sufro yo, canto, oré que no puedo sollozar Solo temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y el mar espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¡De mí! Como aves precursoras de primavera En Madrid aparecen las violeteras Que pregonando parecen golondrinas que van piando, que van piando Llévela usted señorita No vale más que un real Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Pa' lucirlo en el ojal Son sus ojos alegres Su fase risueña Lo que se dice un tipo De madre leña Meta y castiza Que si entorna los ojos Te cauteriza Te cauteriza Llévela usted Llévela usted señorita No vale más que un real Cómprame usted este ramito Cómprame usted este ramito Pa' lucirlo en el ojal Cómprame usted este ramito 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 Pa' lucirlo en el ojal En el hogar En el hogar La primavera, saludando, vuelve otra vez, bañará la luna con su fulgor. La soledad de tu corazón, por los días nos va mi canción para ti, ella te dirá que te ofrezco mi amor. Aunque refuses mi corazón pleno de amor, siempre estaré aguardando tus notas de amor así. Entonces sabrás que mi estrella eres tú y regalarás a la tierra tu luz. Juntos así, feliz cantará nuestro corazón su canción de amor. Música Por la luna que llega, muere mi corazón por ti. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Música Aún que me beses con loca pasión y yo te besé feliz. Música 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 Música